Lo que ha ocurrido en Segovia es lo que puede ocurrir en cualquier parte de España, que la Guardia Civil y también la Policía en otros sitios, pues detectamos individuos que puedan estar dando pasos hacia la radicalización y nosotros actuamos contra ellos, o bien individuos que pueden venir aquí a España para hacer algún tipo de actividad y que nosotros los detectamos y procedemos a la detención. Ni hay más riesgo, ni hay más sensación de inseguridad con respecto al terrorismo por el hecho de que haya detenciones, sino todo lo contrario. Es decir, que en el momento en el que se produce cualquier indicio de que hay alguien que pueda estar pensando en hacer alguna maldad, pues estamos las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar. ¿Que tenga constancia? No. Si tenemos constancia de que ha habido algún hecho en algún ayuntamiento o en alguna empresa que ha sufrido algún ataque de este tipo, de encriptación de los archivos del ayuntamiento o de la empresa, pero no coincidente con este tema. De todas maneras, se produjo el viernes, estamos a lunes, todavía no podemos tener constancia de que pueda haberse producido en alguna empresa y que ahora vengan y nos lo denuncien. No tenemos constancia, pero no quiero decir que no lo tengamos, porque eso se difunde a través de los correos y entonces es fácil que pueda llegar, es muy fácil. Entonces, ante esos hechos, lo mejor es prudencia a la hora de abrir un correo que viene de un remitente que no conocemos. Mensaje, no abrir correos de gente o de un remitente no identificado y ante eso, papelera. Si es algo urgente, ya no lo volverán a llamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!